Ahí está el técnico de Quilmes, sí, a ver qué dice, Mario Seacua, todo suyo, sí, tranquilo muchacho. Escuchen, bueno, sí, la verdad que fue un partido, cuando arrancó nos sorprendieron y no podíamos hacer pie, también, habíamos propuesto una idea que no la pudimos llevar a cabo y bueno, en un momento cambiamos el sistema, a ver, no es que cambiamos el sistema, sino que tratamos de tapar más las bandas de ferro y a partir de ahí me parece que el equipo se sintió más cómodo y bueno, la verdad que tuvieron una muestra de coraje terrible porque en un 2 a 0, como estaba la cancha, en un partido que es tomado como una final, porque todos los partidos son finales, pero este tiene un sabor que destaca en la hombría del equipo. Obviamente no es bueno ir perdiendo 2 a 0, pero sí remontarlo de visitante y terminando ganando y bien, porque el equipo estaba bien, estaba fuerte, estaba bien parado y te digo la verdad, me parece que las situaciones más claras las tuvimos nosotros en el segundo tiempo y sí, obviamente que hace, a ver, les da una cuota más a lo que venimos haciendo de confianza, de creer, de tener fe, de luchar hasta el final, de no entregarse, porque en un momento el equipo rival nos superó ampliamente y el equipo cuando nos hicieron el segundo gol, vi pocos con la cabeza gacha, si no vi a todos alentándose, vamos, vamos, los del banco de suplentes, así que obviamente es para destacarlo. Mario, seguramente lo que más le costó por ahí al equipo en el primer tiempo es tener la pelota, ¿no? Tratar de hacerse dueño del partido, que es algo que vos también siempre pregonás. Lo que pasa es que el equipo rival tiene una buena posesión, yo les dije en la semana que iba a ser un partido con muchos ataques, por una cuestión de cómo propone el rival y por cómo jugamos nosotros también. Hoy fuimos más directos, pero el equipo rival tuvo un muy buen funcionamiento los primeros 20 minutos, porque cerrábamos adentro y nos abrían a los costados, tapábamos la banda, no entraban por dentro, hasta que el equipo nuestro es como que hizo un clic desde todo punto de vista, un clic anímico, y sin haber hecho el gol, porque ya habíamos hecho una aproximación. ¿Cómo lo relacionás, Marioso? Me parece que por una cuestión de la inteligencia, no, de la inteligencia, del coraje, del coraje y de los huevos en el buen sentido, porque el equipo tiene huevos realmente, y sacar adelante el partido que sacamos, el que lo vio por televisión, el hincha de Quilmes, debe estar, obviamente, yo le digo los pies sobre la tierra, pero la verdad que con los que hablé y que me mandaron mensajes, la felicidad que tienen porque ir perdiendo como estábamos perdiendo era más para una goleada que para terminar. ¿Quién podría haber dicho en el entretiempo, mira, esto termina? Y bueno... ¿En el entretiempo qué dijo, Mario? ¿Qué le dijo en el vestuario? Cosa relacionada al juego, obviamente, porque no les tengo que tocar las fibras íntimas, porque las fibras íntimas se las tocan ellos mismos y las tienen tocadas. No tuve que apelar al grito de la actitud, porque el equipo tiene actitud, sí, tuve que apelar al funcionamiento, a la táctica, a la estrategia, y bueno, y vuelvo a insistir, cuando la suerte, lo bueno que tenemos de este plantel, que cuando entran los que entran, también entran conectados, no entran desganados, y el equipo lo siente, y todos los chicos que están en el grupo lo sienten. Mario, soltarte por dos casos específicos. Uno, Iván Arqueaga, cómo terminó, y el otro, Felipe Mancelmo, y también se demuestra en este caso, y vos de ir prendiendo 2 a 0, lo que vos marcabas durante la semana, en tener hombres en el plantel, e ir en búsqueda con garra y corazón, en búsqueda de un empate, y vos quedarte con los tres puntos en un estadio como es el de Ferro, que es muy difícil y complicado. Sí, un poco de lo que yo digo, bueno, Arqueaga terminó con una molestia que venía arrastrando, y Fede con una carga. Corrieron mucho, la verdad que corrimos mucho, porque también corrimos mucho detrás de la pelota, para tratar de clausurar el funcionamiento del rival, y después tratar, no tratar, de pata acá. Y lo que tiene, me parece que está, yo quiero ser medido también, pero tiene que ver mucho con la mística del grupo, porque la identidad del juego, vos podés, es 4-4-2, 4-2-3-1, 4-3-1-2, pero la mística me parece que es tan importante o más importante que el funcionamiento, que la entrega, el coraje, el valor, la solidaridad. Yo veía los últimos minutos, como la pelota que saca Mildo, entonces tenemos un arquero en el primer tiempo también. ¿Era 3-0? No, no, yo digo la última. ¿En el primer tiempo? En el primer tiempo. Bueno, pero hay una pelota en el primer tiempo también, una pelota, te das cuenta de lo conectado que está, porque la saca él al costado, y después otra pelota más, porque estábamos adelantados presionando. Así que bueno, contento, les viene bien el descanso el fin de semana, para que estén con la familia, porque fueron dos semanas sin parar, con mucha adrenalina, porque la verdad que fue mucha adrenalina, así que feliz, feliz, con los pies sobre la tierra, vuelvo a insistir, y arrancar el lunes con todo, para el sábado obviamente volver a mostrarle a la gente, y obviamente volver a hacer el equipo que fuimos el primer partido, el segundo partido, y seguir construyendo cosas importantes para Kirchner. Entras vos de 9 y haces un gol, ¿no? Digo, todos los que juegan en esa posición de 9, la verdad, te están metiendo muchas veces, nosotros mencionamos el lío lindo, ¿no? Porque todos los que tienen la posibilidad convierten. Los tres hicieron goles, sí, realmente. Y aparte, más allá de eso, funcionan como, porque son delanteros que van al área, y por momento, bueno, Sandoval en un momento estaba jugando adelante de los dos volantes centrales, y después lo hizo Castro, y Anselmo lo mismo, tienen una entrega bárbara, pero es parte del, por eso digo, es parte de la comunión que tiene el equipo, de lo grupal, yo destaco mucho de eso, sinceramente, porque para un entrenador es una satisfacción tener un grupo alineado, jugadores que entiendan, por ejemplo, todavía una de las cosas que me pasa, no lo pude poner a Batista, y Batista está bien, y seguramente, pero bueno, ya va a tener su lugar, y lo nombra él porque es un jugador que todos deben pedir, che, este es el momento, pero bueno, lo bueno que él también está haciendo su esfuerzo para jugar, es lo que yo le dije en la semana también, a él y a varios chicos, así que bueno, me voy muy contento, como le dije la vez pasada, después del partido con Riestra, un partido duro con Riestra, este fue durísimo, una muestra de carácter muy importante para nosotros, para ellos, para la hinchada, así que bueno, volveremos a vernos el lunes, si Dios quiere. Ahí está, Mario Seaco, al técnico de Quilmes.